Corazón mío estaba fallando, no estaba bien de la muerte de mi hijo y ayer me desmayé todo, y eso fue unos gritos y gritos y gritos y gritos que me sacaron, eso fue grande ayer Eso fue feo, yo, fue horrible, se pareció con la tragedia Venga, pa' que vea Miren cómo está esta pared, miren Y aquí donde hay unos niños que están rimadas porque no tienen donde vivir Y ya metió papeles y todo, para en un apartamento no han dado nada Miren cómo está esa pared también allá, miren cómo está agendía toda